El árbitro Daniel Fedorzuk, aquí en el complejo, así arrancó el partido, entre uno que está pensando en cómo volver lo antes posible, el equipo de este hombre, y el otro Marcos, hablo de Plaza, intentando sumar puntos para lo que vendrá el año que viene. Pasó poco en el partido, Capuchio, el técnico de Plaza, dijo después del encuentro, era para empate. Y aquí está el gol que le termina dando la victoria a Plaza, de Pérez para Dible, de Dible para Pérez, gol de Agustín Pérez, 1 a 0 Plaza Colonia. De lo poco que armaron bien en el partido, y hablo de los dos equipos que jugaron este encuentro, bien Pérez, dándosela a Nicolás Dible que en velocidad marcó la diferencia, enganchó acá, lo esperó Agustín, y ahí, algo mordido define. Una linda situación de ataque que termina en el gol, en el único, que a la postre tuvo el encuentro. Iban 25 minutos de la primera parte, de hecho fue la única llegada de Plaza Colonia en el primer tiempo. Vean esto, equivoca Calleros, anticipa Franco Pérez, la combinación es con Acevedo, y el que se recupera es Ayala. Uno de los centrales, Nicolás Ayala, figura en esta victoria. Se leyó muy bien la jugada Ayala, prácticamente desde la mitad de la cancha comenzó a correr, para llegar primero que el rival cuando se apropiaba para definir. Casi que no hubo remates francos contra el arco de Green en todo el partido. Ya en el segundo tiempo, vean, se filtra Sur y de carambola, entre Quintana y el central, que venían cerrando por adentro, terminan impulsando la pelota contra el arco de Corujo, quien fue hoy el arquero de Rentitas. Inteligente el flaco Fernández que jugó el segundo tiempo, en Plaza para pincharla, y después acá en contra, casi. Una para el bicho, Queiroz probó de afuera, pero desviado, y esto fue lo último de un compacto y de un partido verdaderamente que refleja lo que fue. Un gol anulado a Rentitas por posición adelantada de Matías Acuña, esto fue el partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!